Este hombre nuevo, esta mujer nueva que se está armando, que está nadando entre los libros o con la internet ahora que mucha gente no toca los libros, que quiere desarrollar su parte intelectual, su parte de aproximación a las ideas, ¿qué sugerencias le tenemos a ellos? ¿Qué decirle a las nuevas generaciones intelectuales? Bueno, piensen con su propia cabeza. El pensamiento lo que tiene de delicioso es una aventura que uno no sabe dónde va. Y el pensamiento lo lleva a uno a conclusiones que a veces pueden parecer peligrosas, subversivas, indeseables, pero sigan la cadena de sus pensamientos, pero documentenlos con rigor, además no se dejan llevar por su sola fantasía y traten de aplicar sus conclusiones a la vida, tanto la vida del universo como una persona. Como decía, acordar, la emoción y la técnica que se van, ¿no? El record de la técnica es por la emoción. Sí, 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 ¿por qué? Mira, en el fondo la vida es algo irracional. Desde el mero punto de la racionalidad trata lo mismo que exista o que no exista la vida en el planeta. La vida tiene una tendencia racional a perpetuarse, a tratar de sobrevivir, a pagar la redundancia. Todo eso en alguna forma es irracional, pero hay que tenerlo en cuenta como motor de la existencia humana. Si fuéramos a ser enteramente racionales nos suicidaríamos todos. Teóricamente no vale la pena vivir, pero de todos nos queremos seguir viviendo. Entonces el primer motor es eso, la idea de considerar que la vida tiene algún valor, que la vida de la humanidad en su conjunto también tiene un valor y que esa vida tiene que ser cada vez más rica en el sentido intelectual y emocional, no en el sentido financiero, más compleja, más libre, más llena de posibilidades y alternativas que no se la puede dejar a dar hasta convertirla meramente en el instrumento de enriquecimiento de una minoría. Hay dos cosas que dejamos pendientes de la pereza a veces de los políticos venezolanos. Y siempre llama la atención la capacidad que tiene el presidente Chávez, porque es un gran lector y siempre está recomendando libros y a su gabinete también los insta a leer y a la gente a leer. Le veo como esa gran preocupación. Y una de las cosas también que me llama la atención es que, por ejemplo, ahora fuimos al evento de la firma de libros de Ricardo Pigler, que se ganó el premio de la novela Romulo Gallegos por Blanco Nocturno, que pudimos comprar ese libro en 10 bolívares. Y generalmente yo me acuerdo hace tiempo que para mí comprar un libro era un gran sacrificio. Tendría que esperar a que me lo prestaran, porque era realmente una mercancía con mucho valor. Entonces ahora hay muchas oportunidades de leer, porque yo encuentro libros a 5 bolívares, a 3 bolívares, a 10 bolívares que es, o sea, el que no lee ahora es porque, bueno... Sí, mira, en ese sentido la política editorial del proceso bolívariano ha sido impresionante. Se publican millares de títulos en ediciones enormes. Hay un cierto cuello de botella en la distribución. Bueno, a veces no se distribuye bien, y también desde luego el otro problema es de la formación de un público lector, que eso no se hace en 10 minutos ni tampoco en 10 años. Se publica mucho, pero hay gente que a pesar de que puede comprarse el libro, no tiene el hábito de la lectura. Entonces esos son problemas un poco a largo plazo, pues mejorar y refinar la distribución de los libros, de modo que lleguen los libros que yo he tenido casi que confiscarlos. Por ejemplo, el magnífico libro Betancourt Procónsul Imperial de José San Rojo. Yo se lo tuve que secuestrar a María Alcira Matute. No se consigue ese libro. No se consigue, pero es un libro prodigioso. Yo lo estoy buscando. Es lo que te digo, que hay cuellos de botella. O el de Villegas, también hay un libro de Villegas que habla sobre el golpe de Estado y todas las implicaciones. Sí, exacto. Entonces, bueno, pero eso hay que afinarlo. Yo creo que lo que se ha hecho en materia de multiplicación de las ediciones y de acceso al libro es una cosa verdaderamente admirable y elogiosa. Teniendo en cuenta además ciertas mentalidades. Yo estaba la otra vez, caigo en una fiesta en donde hay varios opositores y estaban furiosos por el hecho que en Venezuela prácticamente de 30 millones de habitantes hay 9 millones de habitantes estudiando. Decían, no, que eso es verdadera educación y demás. Pero oye, aunque sea un rudimento de educación, es mejor que la ignorancia. Es decir, consideraban que era mejor cuando en Venezuela había analfabetos, por ejemplo. Entonces hay esa mentalidad. Entonces hay que vencer esa mentalidad. Yo creo que el hecho de que haya 9 millones de venezolanos, casi uno de cada 3 venezolanos están estudiando y de que los libros sean accesibles, eso rendirá fruto. Y que tenga acceso a la alimentación, que es lo básico para la alimentación. Y a la alimentación, porque como decía Bertolt Brecht, primero el alimento y luego la moral. Sí. Bueno, ya para concluir, me gustaría saber un poco sobre qué está haciendo Luis Grito ahora, en qué proyecto está. Mira, yo siempre tengo una cantidad de proyectos. Hace dos años que está listo el guión de La Planta Insolente, que es sobre la invasión de las potencias imperiales a Venezuela, cuando Cipriano Castro las flotas de Inglaterra, Alemania e Italia. Eso fue un episodio que es un poco como una profecía del ataque contra Libia. Actualmente eso está listo hace dos años y apenas ahora una reunión para considerar el proyecto. Espero que eso avance. Tengo un libro sobre los piratas libertarios, que está esperando que lo editen, y eso está terminado. Estoy terminando la segunda parte del Pensamiento del Libertador, que en este caso trata sobre política, estrategia, integración, cultura. Estoy escribiendo una novela sobre la inteligencia artificial, que no sé si se puede escribir porque estoy leyendo demasiada matemáticas sobre eso. Yo siempre me documento exageradamente. Y tengo un proyecto para el cual necesito varias vidas más, que es una cuestión sobre la integración de las artes en Venezuela, es decir, la cultura en Venezuela a través de los diversos períodos y los paradigmas ideológicos que ha habido en un intento de totalidad de los estudios culturales. Entonces, bueno, estoy en eso, y debo tener varios más, que Chalbó, o ante Chalbó, tengo un proyecto para una filmación de una historia de la Caracas de los años 40, que se llama Muñequita Linda. Se hizo ya como una obra de teatro, pero esto se abre el guión de cine. De modo que sigo trabajando, pero fulgundamente, yo creo que mientras uno tenga vida, tiene que crear, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que usted recuerda que haber leído? Mira, un pequeño libro de Félix Salten, que se llama Bambi, justamente sobre el libro sobre animales, aunque el primero, primero fue un librito de lectura que yo creo, el libro Mantilla, que mucha gente dice que lo escribió José Martí. Entonces, ese que empieza mi mamá me mima, mi mamá me ama, esa letanía, fueron tan decisivas que yo las metí al principio de mi novela a la palabra, como las primeras cosas que conoce un niño de la lectura. Después de eso empecé a leer clásicos, porque no había más libros, el libro de la Odisea, la Elíada, la Eneida, y otra cantidad de libros. No había libros en la Casa de Casualidad, había unas novelas de Emilio Salgari, con el Corsario Negro y con los Tigres de la Malasia. Así es un frase, quizás de ahí mis estudios sobre los piratas, y mi afición por la navegación y el buceo. Después, bueno, saqué las librerías del liceo, las bibliotecas del liceo de la Universidad Nacional, y al fin me pude mudar cuando empecé los estudios universitarios a la biblioteca de la Universidad Central, cuya ventaja era que tenía libros científicos muy actualizados. Yo leo muchos libros científicos, porque es una maravilla la ciencia, es una cosa prodigiosa. ¿Qué libro le impactó más? Mira, yo diría que hay tres libros fundamentales. En filosofía, así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche. En sociología, el capital de Carlos Marx. Y en literatura, el liceo de Jane Joyce, que es la novela más prodigiosa que se haya escrito. En cuanto a poeta, bueno, oye, Vicente Huidobro, por ejemplo. Que fue como invisibilizado un tiempo, así, ¿no? Un poco por el enorme prestigio de Neruda, que es un prestigio válido, etc. Además, él murió prematuralmente, como los 51 años, de un infarto. Pero es un poeta colosal, extraordinario, de una fuerza. Tú empiezas a verte al tazor y hasta que no terminas la lectura estás así como suspendido en otro mundo, ¿no? Estás ahora... ¿Y de Venezuela? ¿El escritor de Venezuela? ¿Cuál no hay más? Mira, bueno, yo de muchacho conseguí con lo que ahorraba... Yo me daban para el autobús para que fuera al liceo y yo me iba pidiendo colistas o apieres. Entonces, con lo que rezo me compré unas obras excelentes de Romulo Gallegos, que en ese momento estaba exiliado. Entonces, que me gustaron mucho. Yo sigo admirando Gallegos. Ha habido una cantidad de intentos de crear una especie de club de parricidas con los escritores venezolanos actuales contra Gallegos, ¿no? Muy entretenido, ¿verdad? No empieza a leerlo y no lo quiere dejar de leer. Mira, me encantó muchísimo Manuel Vicente Romero García, pero sobre todo José Rafael Bocaterra, con sus novelas, que son extraordinarias, y las memorias a un venezolano de la decadencia. Ahora, ya sea las obras de la contemporaneidad, oye, Alfredo Armas Alfonso es un escritor que se pierde de vista, uno de los grandes escritores de la lengua castellana, poetas como Ramón Palomares también son las más altas voces de la lengua castellana, lamentablemente no se difunden fuera de Venezuela y a veces ni siquiera en Venezuela, pero... ¿En las escuelas deberían también? Deberían hacerlo. Tuve la dicha conocer personalmente tanto a Aquiles como a Aníbal Nasoa, que son dos de las más grandes plumas que ha habido, tanto en verso como en el ensayo humorístico. Y de las mujeres, escritoras femeninas. Bueno, oye, ahí tenemos a Laura Antillano, una escritora descomunal, a la cual, por cierto, tal es la ceguera de nuestros intelectuales ni siquiera le han conferido el Premio Nacional de Literatura. Laura publicó su primera novela a los 18 años, imagínate tú, y desde entonces ha tenido una producción extraordinaria, consecuente y además una actitud revolucionaria toda su vida. Pero mira, ahí está también Estefania Mosca, que falleció hace poco, tanto Nieta Madrid, por ejemplo. Hay una enorme cantidad de escritoras y yo te diría que a veces están hasta escribiendo mejor que los hombres, está ni más ni menos que Sol Linares, que se acaba de ganar el premio de novela del Alba, con una novela prodigiosa que se llama Percusión y Tomate, es una muchacha de 30 años apenas, que me perdone si ando divulgándole edad, pero no sé. Y de esta, porque estamos como abriéndonos, porque es una apertura por la injustificada ausencia, abandono de las academias, de los afrodescendientes, de los indígenas. ¿Cómo se visualiza la literatura dentro de estos aspectos? Mira, yo desde hace tiempo me he dedicado a leer, no solo sobre todas las culturas indígenas, sino además sobre sus mitologías, etc. Al extremo de que en mis libros incorporo mucho de las tramas de los mitos indígenas, hago cosas parecidas a mitos indígenas, etc. Entonces, ahora, de la Escuela de Letras de la Central desterraron hace como dos décadas las literaturas indígenas, ya eso no se ve más allá, mientras que en los países europeos el primer orgullo es estudiar las mitologías escandinavas, las mitologías gálicas, la mitología griega y romana, por Dios, eso forma parte de la cultura, aquí no, aquí se niega. Eso yo espero que a través de la decidida acción de las publicaciones del gobierno, Montevideo y la pública consecutivamente, bellísimas decisiones con los mitos indígenas. Esa es una forma de reencontrarnos con nuestro pasado. Ahora, la destrucción cultural contra dos afrodescendientes, bueno, afrodescendientes somos todos, porque toda la humanidad viene de África, fue tan grande que no conservan los idiomas originarios, que yo sepa, y que sus divinidades las veneramos ahora ocultas bajo ropajes cristianos. Yo tengo por ahí infinidad de tallas de San Benito. Santa Bárbara. Ajá, Santa Bárbara. Bueno, San Benito, San Benito en realidad, San Benito es en realidad una deidad africana del reino de Bangala, y entonces, pero para que lo acudieran a adorar los afrodescendientes del sur del lago, pues, entonces lo disfrazaron como San Benito de Palermo, porque San Benito es un poco moreno, porque es de Palermo, justamente, una zona mediterránea. Este, está San Juan Maricongo, cabeza pelada, que todo tiene, que todo da. Hay toda una cultura que revive durante eso que llaman la Pascua Negra, del 2 de noviembre hasta la fiesta de la Candelaria, donde la comunidad primitiva parece renacer y vuelve a tomar la conducción social. Es un paréntesis de fiesta, un paréntesis de vuelta a la fraternidad de la comunidad primitiva. Pero todo eso es investigial, porque ha sido destruido por las nuevas culturas. Ahora, y cuesta eso, porque a veces uno de los afrodescendientes, los indígenas, de la sexodiversidad, este, crean como polémica, y yo no entiendo cómo un revolucionario no puede entender esta... Bueno, mira, ahí hay dos aspectos. En primer lugar, la cultura es un proceso viviente. Hemos creado una nueva cultura, se llama la cultura venezolana, la cultura latina, mexicana, que tiene una cantidad de componentes. Allí no hay nada puro. Afortunadamente, todos somos mestizos. Yo provengo por la línea materna de una comunidad caribe de Caribe. Por la paterna de unos españoles que se trajo con el conde de Tobar, una cuestión así hace siglos. Y afortunadamente, pues, soy el resultado de una mezcla, como todo en América Latina y el Caribe y en todo el mundo. El segundo elemento es el siguiente. La prédica de las divergencias étnicas está siendo utilizada por Estados Unidos contra América Latina. Bolivia y Ecuador están minados de agentes de la USAID, de agentes de la NET, etcétera, que financian a las organizaciones con el objetivo de crear perturbaciones en contra de los gobiernos democráticos y progresistas. Fíjate tú que la CONAI en Ecuador apoyó el golpe de Estado contra Rafael Correa, porque Correa no le quiso transmitir el control sobre las concesiones de recursos naturales. contra Evo Morales actualmente también hay una coalición de indígenas que es minoritaria pero que la expanden y entonces también ellos quieren que Evo les conceda el control de los recursos naturales de Bolivia. Eso implicaría excluir ese control al resto de la mayoría democrática del país. Entonces, esas son tendencias que son propiciadas por organizaciones de Estados Unidos, tales como el Indian Law Resources Center, el Centro de Recursos de la Ley Indígena, el Indian Treaty, etcétera, que en todos lados ellos mantienen la idea de que los indígenas son personas distintas del resto de la población nacional, de que tienen derecho a territorios originarios con sus recursos, incluso los del subsuero. Y en tercer lugar, la idea de que en esos territorios no pueden ni actuar ni penetrar las autoridades nacionales. Como tú puedes ver, eso lleva a partir de la creación de millares de pequeños Estados que serían dominados posiblemente. Pero hay casos legítimos, por ejemplo el caso de la lucha yuspa en el Zulia, donde ellos están luchando por sus territorios ancestrales que han sido invadidos, por los criollos que han sido desterrados a las montañas. Mira, sí, fíjate tú, si nosotros nos ponemos a hablar de los territorios originarios, toda América, desde el polo norte al polo sur, sería indígena. Antes de 1492, pero ¿de cuál los indígenas es indígena? Porque hubo una cantidad de oleadas en las cuales muchos expulsaron y conquistaron a otros. Por ejemplo, el territorio de Bolivia, ¿quién es? De los quechua, de los aymara o de los incas. Hubo como 15 pueblos que se localizaron ahí. ¿De cuál de ellos es? En primer lugar habría que señalar eso. Ahora, fíjate tú que las vindicaciones, los yuspas, en ese caso es contra otros indígenas también, contra los baris. Entonces, ¿cuáles tienen la razón? Pero fíjate que el caso, que hemos estado nosotros en esa campaña muy fuertemente y metidos allá y hemos estado en un juicio indígena, no es en contra de ellos mismos, sino en contra de ellos. Necesitan ellos casarse y no han sacado sus propios territorios. Los yuspas, los ganaderos, GADEMA y todas esas asociaciones de ganaderos, representan los intereses de todos estos ganaderos y los han desplazado en las sierras. A las peores tierras. Mira, en Venezuela, como en cualquier sitio, en gran parte de América Latina, basta una posesión ininterrumpida de 30 años de un fondo para que eso sea propiedad tuya. Yo creo que la inmensa mayoría de las comunidades indígenas en realidad tienen más de 30 años ocupando un sitio y esa propiedad debe ser respetada. Así como algunas cuestiones históricas que las reconoció el propio Bolívar, los llamados resguardos indígenas, que eran territorios de la propia corona, les había asignado a los indígenas. Bolívar se los reconoció. Entonces, yo creo que eso debe ser considerado propiedad indígena. Pero, ojo, propiedad sobre el suelo. Propiedad sobre el suelo, no sobre el subsuelo. Lo que pasa es que a veces... La Constitución establece claramente que el subsuelo pertenece al Estado. Pero eso es lo que no reconocen. Pero el problema a veces... Eso es lo que no reconocen los movimientos indígenas. Pero el problema a veces con eso es que pasa con las minas de carbón en el sur. Que, como no son dueños del subsuelo... Porque las cosas también son, a veces, tú sabes, van de un lado a otro. Entonces, hay un desastre ecológico allá. Gracias, el presidente dijo, le dijo a los ganaderos, a Corpozula, que hasta que ustedes no me demuestren que eso no contamina, eso se para. Entonces, hay cosas allí que atentan contra la salud del ambiente y ese es el caso. Bueno, sí, sí, perfectamente. Y en ese caso se trata de un problema de contaminación. Pero no de un problema de que un pequeñito grupo de los venezolanos sea el que tiene el dominio del subsuelo. Nada más ellos. Esas son las diferencias raciales, por ejemplo, que están condenadas en nuestra Constitución. Y que ningún ser inteligente en la Tierra puede admitir. Que yo, porque yo sea descendiente del conde Chorompiña, entonces soy propietario de Venezuela, porque el Papa, por Dios, ¿qué es eso? Sí, pero ni siquiera esos niveles estamos. Yo creo que el problema del grupo es un problema social agudo, terrible, por el que ellos están atravesando, donde son víctimas realmente de los ganaderos y han sido desplazados totalmente. Como otros pueblos en Latinoamérica, como en Colombia, que han sido desplazados por el poder económico. Hay una ley orgánica de demarcación que no se está cumpliendo. Exacto. A mí no me cabe la menor duda de eso. Ahora, hay que disociar esa cuestión de un hipotético derecho sobre el subsuelo y sobre la totalidad del subsuelo latinoamericano de pueblos que digan que son originarios. En ese sentido, oye, como te dije, yo desciendo de una etnia caribe de Caripe. Entonces, soy propietario de todo el territorio que ocuparon las culturas caribes aquí en Venezuela. ¿Puedo decidir sobre las concesiones o no? En eso, eso fue lo que le plantearon a Correa. La Conaía le dijo, usted no es el control de las concesiones. Y poco antes de esta situación que hay actualmente en Bolivia, fueron un conjunto de supuestos expertos indígenas a decirles que en Estados Unidos el control del suelo es el control del subsuelo. Que por tanto, ellos en Bolivia también tienen el control del subsuelo. Fíjate, la pequeña peleita que tiene unos tintes culturales en el fondo, por el subsuelo y los recursos naturales de América Latina. En unos casos y en otros no. Bueno, no, evidentemente ha habido toda una historia de abusos, atropellos, etcétera, contra los indígenas. Pero no se puede convertir eso en un arma contra los estados-naciones de América Latina que están intentando recuperar el control de sus recursos. Sí, y además que yo creo que en ningún momento a ellos no representan un peligro, ellos no son el peligro. Más bien yo creo que han sido las víctimas del peligro. Depende, depende. La Conaía, la Conaía, que le exige a Correa, dame el control de las concesiones sobre recursos naturales de Ecuador, porque sí. Y eso implica que es para nosotros los que nos consideramos indígenas y el resto de los ecuatorianos no. Y que además apoya el golpe contra Correa. Y que además cuando va a las elecciones saca un solo diputado. Sí, ya eso, ya es por el apoyo al golpe, eso es una cosa. Y saca un solo diputado en las elecciones. Fíjate tú la representatividad. Tú sabes lo que es que tú pretendas tener el control de los recursos naturales de un país con una fuerza de apoyo, de consenso nacional que llega a un 1% de la población. No, perdón, un 1% no, para elegir un solo diputado. Ahorita en Bolivia, es decir, lo que están, hubo cuando el episodio secesionista de la media luna, cinco naciones indígenas declararon también su independencia de autonomía, eso no se dijo. Es decir, estaban atentando contra la unidad del Estado-Nación. Y actualmente le están mostrando toda una protesta a Evo. Pequeños caballos de Troya. Por la idea de que los recursos naturales le pertenecen específicamente a los indígenas y no al conjunto de la nación boliviana. pero ¿a cuáles de los indígenas bolivianos? Porque hay una gran cantidad de etnias, como te dije, hay quechua, hay marajas, hay descendientes de los incas, hay guaraní, hay una gran cantidad de etnias. Entonces, ¿a cuál de ellas? También hay esos conflictos interétnicos. Entonces, bueno, es una cuestión sumamente delicada y compleja. Evidentemente, siempre que haya una posesión continuada, eso se tiene que reconocer. Se tiene que reconocer mientras se mantengan en una situación comunitaria. Porque tú no vas a decir que tú vas a reconocer la propiedad comunitaria y después llega un zángano de estos, lo que llaman el Narca, Iraida Vargas y vende eso, o se lo traspasa a una transnacional. Por Dios, ¿no? Pero que no hace falta ir a los indígenas para que esas cosas pasen. Ah, no, no, no. Pero actualmente hemos logrado que eso no suceda en Venezuela. Entonces, no podemos hacer que en América Latina se retroceda a esa situación. Y entonces, obviamente, pues, mientras se mantenga la forma de vida comunitaria, entonces esas tierras son comunales en ese momento. Y, por lo tanto, serían no enajenables, porque ese es el otro problema. En realidad, muchas de esas tierras son después enajenadas. O son vendidas. O, bueno, de hecho, lo verdadero, sufrutuar la riqueza. No, no, no. Así es. Entonces, es un problema sumamente complejo, en el cual no hay que pensar que necesariamente por una razón étnica, por genes heredados, se tiene un derecho a eso de heredad que me causa risa. Es decir, ¿quién es más étnico aquí? Es que en América Latina y el Caribe todos somos recién llegados. Todos los títulos aquí son adquiridos por ocupación, posesión o invasión. Aquí no había un solo ser humano, hace 40.000 años. Todos vinieron de otros lados y ocuparon territorio o invadieron y desplazaron o conquistaron a otros. Y se cometieron genocidio. Lamentablemente también entre ellos. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, bueno, ahí tiene que haber una solución justa, obviamente, en el sentido de que todo el que quiera conservar su cultura y su forma de vida le sea permitido. Mientras esa forma de vida esté sustentada en territorio, que tengan una posesión adquisitiva demostrable, pues les tiene que ser reconocida. Y una posesión adquisitiva breve. Esto no me vas a decir que porque yo veo que un antepasado mío estuvo aquí hace 20.000 años, todo el Valle de Caracas me pertenece. De hecho, sí puedo, sí puedo alegarlo. Ojo, tengo pruebas, tengo pruebas, pero lo que pasa es que yo soy muy moderado, ¿no? Y lo que pasa es que aquí es que el otro es el que dice que el Valle me pertenece, ¿no? Y por otro lado, ojo, eso no debe ir contra la unidad nacional de nuestro pueblo, que ya bastante fragmentada ha sido ni contra la posesión de los recursos naturales. Después de todo, la polémica allí sobre los recursos naturales, como en Libia. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué en Libia? ¿O qué está la OTAN ahí defendiendo? ¿La cultura de los Turek? ¿La... Son las tribus. Las peticiones religiosas, los fundamentalistas. Son las tribus las que están allí más firmes en... Exactamente. Entonces, no, señor. De lo que se trata es de los recursos naturales de Libia, que están siendo saqueados. Ahorita la gran contienda en el mundo es por los recursos naturales, ¿no? No solo del mundo musulmán, sino de América Latina. Tenemos que estar conscientes de eso. Y entonces, bueno, ¿qué hubo en Libia? Una sublevación de unos señores y entonces inmediatamente se metió a defenderlo, ¿no? La OTAN, que son gente generosa y desinteresada. De hecho es que allí haya petróleo, no tiene nada que ver con eso. Que tenga el acuífero de Nubia, uno de los más grandes del mundo. Además, el acuífero, más todas las reservas monetarias y las reservas auríferas que tenía Libia. Entonces, bueno, también yo creo que aquí vale el principio, no me defiendas, compadre. Cuando yo veo a Estados Unidos que ha cometido un genocidio con su población indígena, rigiendo organizaciones que supuestamente están tutelando los procesos de los indígenas latinoamericanos, me entra un poco de desconfianza, me entra mucha desconfianza. Hay unas estadísticas atroces. Los indígenas de Estados Unidos, yo hice unos estudios sobre las contraculturas y resulta que hace varios años el 40% de las mujeres indígenas estaban esterilizadas. Actualmente, ya en estadísticas más recientes, el porcentaje de desempleo es mucho mayor del 50-60% dentro de las llamadas reservas indias. El porcentaje mortalidad infantil 300 veces, 300% mayor que el del resto. Sin embargo, hay iniciativas como la gran líder indígena Winona Leduc, que está recomprando sus tierras ancestrales para los indígenas. Esa es una experiencia muy interesante. Ojalá, ojalá, pero ¿de dónde va a salir el dinero para eso? Bueno, es una lucha fuerte. No tiene todo lo que quisiera. Y nosotros estuvimos allí y somos bien humildes realmente, muy humildes. Y hay una realidad porque se dio cuenta. Porque ella rompió, estuvo en las academias, estudió y regresó. De hecho, tiene incluso el padre, creo que era francés, la madre indígena. Chico, igual creo que él. Y este, porque se dio cuenta de todas las atrocidades. Pero bueno, ya para terminar, porque ya me están dando señas acá. Me gustaría que nos diera algún, desde su punto de vista, filosóficamente, acerca cómo va la humanidad y cómo vamos nosotros. Bueno, mira, la humanidad bien podría estar asistiendo al fin del sistema capitalista, en primer lugar. Esta podría ser la crisis final del capitalismo, pero si no lo es, va a venir otra peor. Desde que el capitalismo se inició, esa ha sido su recurrencia. Entonces, pero en segundo lugar, podríamos estar entonces en el alba de una inmensa revolución social que se está manifestando ya en movimientos sociales en todos lados, en América Latina, en los países subdesarrollados, en los países desarrollados, en el mundo islámico, etc. En todos lados hay como una efervescencia social que a veces ha sido respondida con represiones atroces y a veces ha servido de excusa para contraataques invasivos del imperialismo. Pero hay como una esperanza de revolución social. Por otro lado, esa esperanza de revolución social que se manifiesta en América Latina en cosas como los países progresistas, el alba, nuestros intentos de integración. En tercer lugar, es indispensable que se cumpla porque estamos en los inicios de un colapso civilizatorio total. Insisto que según los cálculos que circulan, las reservas de hidrocarburos podrían durar poco más de medio siglo, a partir del presente. Hay unas estimadas que dicen que es más, que también con el carbón se podría elevar, pero este estilo de civilización basado en el consumo, en el derroche, etc. no podrá mantenerse. Algunos de los catastrofistas peores dicen que si viene ese colapso, el planeta solo podrá albergar 500 millones de personas. Entonces, para evitar esa catástrofe, tiene que haber la instauración de un sistema socialista que sigue enteramente vigente. La profecía marxista se cumplió. Actualmente, el sistema se está viniendo a pedazos solo. Los pueblos tienen que contribuir a que caiga y construir otra nueva realidad sobre ese sistema, construir otro estilo de civilización. ¿Y qué otros elementos se le pueden unir al marxismo? Por ejemplo, la ecología podría... La ecología. La ecología. Marx no la tomó mucho en cuenta porque él prácticamente decía que para que hubiera la Revolución Mundial, todos los países tenían que llegar al nivel de desarrollo de Francia, de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? De Alemania, los países más desarrollados. Lamentablemente, no hay recursos en el planeta. Necesitaríamos 20 planetas más para lograr ese nivel de desarrollo. Y de suena de materia ecológica. De desarrollo. No, entonces, eso lleva al elemento. No puede haber una revolución con el objetivo de emular el sistema de producción socialista. No hay recursos en el planeta para eso. Entonces, tiene que ser creado otro tipo de economía y sociedad basado en energías alternativas, reciclamiento, preservación de la naturaleza y, hasta cierto punto, una estabilización del desarrollo. Estabilización del desarrollo en el sentido, oye, la duplicación y triplicación de la población humana cada tres o cuatro décadas no la puede soportar el planeta. Entonces, tiene que haber otro modelo civilizatorio y ese modelo civilizatorio solo puede ser construido por el socialismo, por un tipo de socialismo nuevo, que sea ecológico, que sea democrático. Esa es la esperanza de la humanidad. Si no, va a venir un colapso de tal índole que a la edad media va a parecer una fiesta de niños. Imagínate tú, por ejemplo, yo siempre hablo, bueno, en Nueva York sin energía fósil durante todo un invierno. Londres sin energía fósil durante todo un invierno. París. Imagínate tú un corte de la energía que viene de los hidrocarburos en el mundo civilizado. ¿Qué otro tipo de energía alternativa? ¿En cuáles podríamos pensar? Mira, infinidad de ellas. Hay la energía. Primero, hay que reconocer una cosa atroja, inquietante. Cerca del 80% de la energía que se consuma en el mundo es una energía que viene de los hidrocarburos. Las fuentes alternativas actualmente son relativamente escasas. Entre ellas está la de las represas, que sin embargo tienen problemas ecológicos porque cortan el pulso de un río, pero es una energía renovable, reciclable. Está la geotérmica. Cabando tú tienes la temperatura en el interior de la tierra, que eleva la temperatura de las aguas. Está la temperatura de las mareas. Hay instrumentos para los estilos de canelarse y la baja de las mareas. Crear energía. Con eso existe la energía eólica, que cada vez es más importante. Tú ves en Europa, en acá, hay sitios, parques de églises, esas rotatorias. Solar. Solar. La energía solar, desde luego. Y no contaminantes. Y no contaminantes. Ahora, y también, pero sobre todo, hay la preservación, porque tú verdaderamente dan ganas de llorar. Ver cómo se derrocha la energía en cualquier ciudad. Tú ves millones de automóviles individuales. Las máquinas pesan dos toneladas, llevando una sola persona al centro de la ciudad. Cuando es una traslación inútil, porque casi todo lo que tú haces en el centro de la ciudad lo haces con una computadora, que lo podrías hacer en tu casa. Yo soy uno de los pocos afortunados del planeta que trabajo en mi casa. Prendo la computadora a las siete y media y la cierro como a medianoche. Y demás, sin moverme. Pero hay usos de la energía que son enteramente racionales. La energía fósil debe ser utilizada para los plásticos, la industria química, los fertilizantes. Es decir, pero quemarla para obtener energía es un disparate. Hay una tendencia en Europa y en otros países que es la gente, por ejemplo, dice, bueno, yo uso estos zapatos hasta que se me rompa. Y la ropa la uso hasta que se me desgaste. Y usan ropa de segunda para no motivar ese mercado a las fábricas. Entonces hay como, la gente está como en una onda, gente que tiene conciencia ecológica y revolucionaria, están como en esos pasos. Sí, yo creo que eso se está propagando cada vez más y ojalá se propague. Pero contra eso está toda la maquinaria ideológica de los medios de comunicación privados del mundo, que se mantienen por la publicidad. La publicidad te dice constantemente, no sigas usando eso, eso está pasado de moda. Eso no es lo chique, eso deja... Y la obsolencia programada de los productos, por ejemplo, un tocadisco antes duraba 20 años y ahora tiene un tiempo de duración justo para que tú compres... Yo tengo un radiorreloj ahí que lo tengo, oye, desde que era muchacho y todavía está funcionando. Sin embargo, fíjate, esto ya, por ejemplo, se echó a perder. Yo tuve un televisor como 20 y pico de años y resulta que uno que compré hace poco se me acaba de romper a los 5 años. Y ya tú sabes que es inútil llevarlo a componer porque se vuelve a echar a perder o... Este... Sí. Entonces, esa pequeña revolución que todos tenemos que desarrollar desde nosotros, desde el individuo también. Sí, no, es compleja, es compleja porque cuando todo el sistema ideológico te dice consume y desecha, la inmensa mayoría de la gente obedece a ese aparato ideológico. Incluso, como tú lo señalaste a veces, dentro del propio proceso revolucionario, entonces hay gente que dice, no, nada, ya me puse en cargo, déjame entonces ahora tener una comitiva de seis camionetas y no sé cuántos asistentes que hayan de traer, etcétera, etcétera. Entonces, no, resulta que los recursos de la vida son casos que nos tenemos que enfrentar a una tremenda crisis. Ya se ha anunciado con uno de los elementos que quizás está en el fondo de las protestas sociales en el mundo, que es la crisis de los alimentos. No hay alimentos suficientes. Todos los alimentos básicos han incrementado en dos, tres, cuatro y hasta cinco ese es su precio. Y entonces eso está creando una hambruna que trae desestabilizaciones de gobiernos, desestabilizaciones de sistemas económicos, etcétera. ¿Hay que sembrar? Hay que sembrar, pero sembrar para el consumo, porque parte de esa hambruna de alimentos viene, por ejemplo, de los biocombustibles. Se siembran inmensas extensiones para fabricar combustible artificial para los automóviles. Para los automóviles, que es el parate. Que son plantas transgénicas que secan los acuíferos y todas estas fuentes de agua. O se hacen enormes plantaciones de monocultivos. Por ejemplo, África. África produce alimentos inmensos, pero te produce maní, te produce una serie de cosas para exportación. Les compra las tierras. Mediante latifundios que te dejan a los nativos sin sus tierras. Y entonces los nativos se mueren de hambre al mismo tiempo que el país exporta millones y millones de toneladas de alimentos. Entonces, fíjate, es una lógica perversa. También eso arruinó gran parte de nuestra economía, incluso la colonial en el siglo XIX. En lugar de producir para las necesidades internas, producíamos unas pocas especies para exportación. Todo era café, cacao, añil, etc. O cuero, porque eso se exportaba. Y entonces después nos importábamos todo. Sí, ya para terminar, nos gustaría que nos... Es la tercera terminada, ya entiendes. Sí, ya son tres. Estamos con chavos. Sí, sí. Ella nos dijo que hablaba diez minutos. Dale, tres, párate. Chavos y contagiosos. Una recomendación, si se puede llamar entre comillas, a los usuarios de los que nos ven, acerca de todas estas grandes cosas y acerca del camino que nos toca seguir recorriendo. Bueno, el capitalismo se está hundiendo. El único camino que le queda a la humanidad para su salvación es la revolución. Bueno, sencillamente, aun que el capitalismo se recuperara, o aun cuando el capitalismo se recuperara de esta crisis, pues lo que no puede obviar es la crisis del agotamiento de los recursos y la crisis ecológica que está acabando con el planeta, con la producción de alimentos, que está cambiando el clima. Entonces, el capitalismo es como un criminal, hay que detenerlo ya y refundar la existencia humana sobre otras bases. Ellos son los malos, los malvados. Bueno, quién sabe cuánto tenemos nosotros de malvados y cuánto tenemos de capitalistas. El pequeño capitalista que tenemos dentro, que a veces no es tan pequeño, sino más bien grande. Entonces, bueno, tenemos que dominarlo, por lo menos tener una relación racional.